¡Bienvenidos a Gona in Life! Seguiremos la aventura después de matar el momento más épico de Minecraft Xbox 360 De matar al maldito Ender Dragon que lo matamos con Vegetta y con Lu Seguramente busquemos algo que hacer con el huevo del dragón que por fin lo conseguimos También miraremos en qué gastarnos esos niveles de experiencia que hemos conseguido Y seguramente sigamos lo que es avanzando en nuestro mundo de la prueba de bloques Que nos quedan muchísimos proyectos por medio que se pueden hacer Así que chicos espero que este directo os llame la atención Nos lo pasaremos muy bien como siempre los domingos ahí en directo Si os gusta el tema de los directos ya sabéis dejar un like en este vídeo porque ayuda muchísimo Ya sabéis suscribiros al canal si sois nuevos y os gusta el contenido no lo dudéis Y nada espero que pronto nos veamos y concretamente mañana Un saludito y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás este es tu canal Esto es going a in Life Esto es gonna in Life Esto es gonna in Life Esto es gonna in Life